Ya estamos de regreso con más información y noticias al punto. Alcaldía de Santiago inaugura mural para Campeonato Mundial de Fútbol Femenino Sub-17. La Alcaldía de Santiago y el Comité Organizador Local inauguraron este jueves un gigantesco mural promocional para el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino Sub-17 que tendrá como sede la República Dominicana bajo la rectoría de la FIFA. El alcalde Ulises Rodríguez encabezó la ceremonia durante la cual se develará el mural. Tanto el equipo del Comité Organizador, la representación de la FIFA como a las autoridades que nos acompañan, comandantes del ejército aquí en Santiago, en la región, a las autoridades del municipio que están presentes, a los dirigentes deportivos que están acá, que yo sé que están muy contentos, están felices. Yo sé que a muchos les recuerdan estos grandes acontecimientos como los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Nos vimos ustedes en Super Alta de un gran acontecimiento deportivo. Ahora eso se revive con esa experiencia, yo creo que combinada con la sangre nueva, yo sé que vamos a dar lo mejor. Buenos días a la prensa que nos acompaña, a todas. Y decirle que nosotros estamos contentos, felices. En Santiago se respira otro aire, otro ambiente. Anoche había unas imágenes desde arriba de la ciudad, brillando así. Hoy brilla con el sol que tenemos nosotros. En esta entrada hermosa, que en un momento dado por instrucción del presidente, se tomó la iniciativa de hacer este hermosamiento, este remozamiento de la entrada de la ciudad. Y como dicen la gente, todo el que llega aquí dice que Santiago tiene una entrada de lujo. Y estamos bien cuidados porque tenemos una fortaleza aquí mismo para que nos cuiden. O sea que se siente la seguridad hoy, se siente ese ambiente ligero, pero al mismo tiempo donde tenemos un Santiago diferente, que avanza, que se desarrolla. Y hace unos minutitos decía que yo así lo veo y así lo siento hoy. Nos sentimos contentos, emocionados de ver, en el caso de las atletas también, nuestras atletas que son protagonistas, protagonistas de un acontecimiento histórico. El día de hoy, con este gran mural, como yo le llamo, que recoge muchas cosas interesantes de la ciudad, esa combinación de la alcaldía con la FIFA, comité organizador, deporte, todos juntos, sectores empresariales. Yo siempre quiero sacarle su plato aparte al ingeniero Manuel Estrella, que hay que decirlo, el gran promotor del fujo de la República Dominicana. Y tenía que ser desensatiable. Por eso, hoy nos sentimos todavía mucho más orgullosos como santiaguero. Porque, repito, somos testigos de un acontecimiento sin precedentes que marcará un antes y un después en la historia del deporte en la República Dominicana, pero sobre todo en la historia del fútbol. Tendremos César del Monte y su suegra que comenzarán a reescribir en la República Dominicana la historia del fútbol. Donde estábamos en pañales y de pañales pasamos a tener un pantalón blanco. Así es que vamos a darle la bienvenida y vamos a recibir algunas orientaciones, informaciones importantes sobre este gran acontecimiento. Entonces, adelanto que como ciudad, como alcalde de la ciudad, nos estamos preparando para presentar la mejor cara, ya que la ciudad va a recibir muchos visitantes. Los hoteles están todos llenos, los que están listos, los que están funcionando en actualidad. Los que no están listos, que entrarán en funcionamiento en poco tiempo, también están reservados. Hay instalaciones deportivas para entrenamiento y para alojar jueces y alguna persona de apoyo que estarán en Puerto Plata, en Moca, en La Vega y, claro, aquí en otros sitios. Se están habilitando diferentes espacios, campos de fútbol. Uno adicional en la Pucamayma, que ya está listo. La Barranquita, señores, Santiago comienza ganando porque la Barranquita cobra vida, se le invierte y se acondiciona el campo y pista y se convierte en un campo también de fútbol. Igual que también tendremos otro escenario para lo mismo. En el parque central, es decir, que tendremos, como dicen por ahí, fútbol por un tubo en Santiago. El CESFRON y el Ejército Nacional descubren contrabando de casi 600,000 cigarrillos en la frontera. El Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre y miembros del Ejército incautaron 598,800 unidades de cigarrillos marca capital en el tramo carretero Santiago de la Cruz-Loma de Cabrera. Se informó que los soldados detuvieron esa vía a una camioneta marca Ford, color blanco, cuyo conductor al darse cuenta de la presencia militar, emprendió la huida y abandonó el vehículo. De inmediato, la camioneta fue trasladada a la base de operaciones fronterizas Batalla Sabana Larga y al ser requisada se ocupó la cantidad de 2,994 paquetes de cigarrillos marca capital que contenían 598,800 unidades, indica la nota de prensa. La mercancía fue decomisada gracias a la labor que realiza el CESFRON y al compromiso que cumplen los miembros de las Fuerzas Armadas que prestan servicio en las bases de operaciones. El vehículo y la mercancía se encuentran en la referida base para los fines correspondientes. Un hombre a quien identifican como ex-coronel de la Policía Nacional chocó, amenazó con matar a un técnico telefónico, le disparó a uno de los neumáticos del vehículo y luego emprendió la huida por distintas calles de Santo Domingo Norte. El denunciante Ángel Manuel Maldonado Martínez dijo que se desplazaba en una camioneta Chevrolet blanca cuando al entrar al puente que separa Sabana Perdida de los Minas, en medio del tapón, el chofer de una camioneta roja lo chocó del lado del conductor. Este vehículo me choca, no tiene placa, no tiene nada. Y así es como anda. Así es como anda ese vehículo. Me choca. Yo tiene placa muy bien. Y vuelve y me choca de nuevo. A mí no me pasa nada, don. ¿Qué te mato? Bueno, si usted quiere. ¿Qué te mato, coño? Coño. Incautan cuatro láminas de cocaína introducidas en estuches para productos de belleza. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público, apoyados por inspectores del Instituto Postal Dominicano, ocuparon mediante labores conjuntas cuatro láminas de cocaína camufladas en estuches de productos de belleza que serían enviadas a Londres. Las unidades actuantes y el personal del impostón desarrollaban inspecciones rutinarias en uno de los depósitos cuando detectaron en el interior de una caja de cartón cuatro estuches de madera de color rosado con algunas inconsistencias. Inmediatamente, por instrucciones del fiscal, se procedió a realizar una verificación más vigorosa encontrando en la parte baja de los estuches de madera un doble fondo con cuatro láminas de cocaína con peso aproximado a los 700 gramos. Según el manifiesto, la caja con los estuches de belleza contaminados habría sido enviado por un hombre con supuesto domicilio en la calle Orlando Martínez de los Mameyes, Santo Domingo Este, y la recibiría otro individuo en Londres, Reino Unido. El Ministerio Público y la DNCD amplían investigaciones con relación al frustrado envío de la droga, mientras sigue redoblando las operaciones de vigilancia e interdicción para detectar estas nuevas modalidades del narcotráfico internacional. Comunitarios en La Vega, enojados por la falta de agua, le exigen a Cora Vega cumplir con la comunidad. Como comunitario me he dado cuenta de que somos mentirosos. Muy mentirosos dicen muchas cosas cuando están las elecciones y lamentablemente después que pasan las elecciones entonces tienen otro discurso muy diferente al que dicen antes. Da pena que las comunidades siempre nos usen, nos usen en campaña y es bueno que ya eso se termine. Sobre todo en el Distrito Municipal de Cutupú pensamos de aquí en adelante un plan de lucha que hasta que nosotros no consigamos lo que queremos, sea de la institución que sea, vamos a seguir en plan de lucha. Denuncian gran cúmulo de basura en Pontón La Vega. Comunitarios de La Vega denunciaron la mañana de este jueves un gran cúmulo de basura por falta de recolección de desechos sólidos en el sector Pontón. De acuerdo a los residentes de citado lugar, se encuentran en medio de una alarmante crisis de basura que ha afectado incluso a la escuela básica de la zona, la cual está rodeada de desechos. Los mismos expresaron su frustración al recibir respuesta por parte de las autoridades municipales a pesar de haber realizado numerosos llamados solicitando la recolección de los residuos. Asimismo alertaron que la acumulación de basura no solo está generando un problema de salud pública, sino que también ha afectado la vida cotidiana de los habitantes, quienes dijeron que no saben qué hacer ante la falta de acción por parte de la alcaldía. Los afectados llamaron a las autoridades para que se atienda a esa situación antes de que las condiciones empeoren. Pasamos de nuevo a publicidad y en breve más información en Noticias al Punto.